... Luisa Narvarte y Parraguirre, vecina de Liencres de 105 años de edad, y Raúl Gutiérrez Castillo, vecino de la localidad de Zurita de 92, han recibido el título de Abuela y Abuelo de Pielagos 2023 respectivamente. Lo han hecho durante la tradicional fiesta que, tres años después del obligado parón por la pandemia, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pielagos ha vuelto a celebrar en honor de sus vecinos más mayores. Ya teníamos ganas de volver a celebrar el Día del Abuelo, primero por tradición, porque se viene celebrando desde 1981 cuando Víctor Merino, el antiguo dueño del Molino, puso en marcha la comida de los mayores. Y en segundo lugar porque el reconocimiento a las personas mayores de 80 años en el Ayuntamiento de Pielagos se tiene como un momento de especial cariño y de ilusión. Y hemos estado parados unos años obligados por la pandemia, pero hoy poder volver a celebrarlo y volverlo a celebrar, además con este ambiente, pues desde luego que es un premio no para ellos, es un premio para nosotros, es un premio para el Ayuntamiento. Fue a comienzos de los años 80 con la primera Corporación Municipal de la Democracia cuando el hostelero Víctor Merino, antiguo propietario del restaurante El Molino, decidió empezar a celebrar una comida para los 100 vecinos de más edad de piélagos. Con el tiempo esta fiesta no solo se ha mantenido, sino que se ha abierto a todos aquellos mayores de 80 años en reconocimiento a su labor, trabajo y dedicación por el bien del municipio. La comida no deja de ser una excusa, una precipitosa excusa para que esta gente se vuelva a reencontrar, se vuelva a ver. El municipio es extensísimo y con la edad que tienen hay gente que se ven precisamente ese tipo de celebraciones y hoy aprovechan pues para recordar viejos tiempos, para saludarse a viejos amigos que si no es en este tipo de celebraciones pues no se vuelven a encontrar. Por eso repito que la comida es un poco la excusa para ese reencuentro anual de nuestros mayores entre sí, entre los distintos pueblos. Edición tras edición, el Día del Abuelo del Ayuntamiento de Piélagos rinde un homenaje a esas generaciones que saben lo que es tener las cosas difíciles y hacer de la fortaleza, el esfuerzo y el tesón la mejor manera de luchar contra las adversidades para salir hacia adelante. En definitiva, un espejo en el que mirarnos. Como yo digo, los libros tienen muchísima sabiduría, pero sentarte un rato al lado de cualquiera de ellos que están aquí hoy y escucharles y ver lo que nos cuenta, desde luego que es la mejor de las sabidurías. Así que yo, tienen todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi agradecimiento y desde luego hacer esto hoy el Ayuntamiento de Piélagos es solo para que ellos se lleven a su casa un poquito del cariño y de la admiración que sentimos hacia todos ellos. Más de 250 vecinos, mayores todos ellos de 80 años, han participado en este popular evento que una vez más ha comenzado en la iglesia parroquial de Puente Arce, donde se ha oficiado una misa. Posteriormente la jornada ha continuado en el restaurante Oxford con una comida de hermandad, donde previamente se ha celebrado un programa de radio en directo con los vecinos mayores como protagonistas.